¿Cómo sería una Bizarrap Session con Can Cerbero? Afortunadamente podemos responder esta pregunta gracias a que el Can, cuando recién despegaba su carrera, hizo un par de sesiones antes de que éstas se popularizaran con este nombre. En el apartado Music Sessions tenemos Advertencia, Tiempos de Cambio y Querer Querernos solo por mencionar las más populares, mientras que en Freestyle nos dejó una session que los fans han titulado Jugando lo mete el Can, eso sin olvidarnos del video en el auto, que en realidad no cuenta como session, pero nos da una idea. Antes de continuar, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el Can hubiese grabado con Visa? De ser así, ¿cómo te imaginas la session? Te leo en comentarios. Basándonos en estos ejemplos ya descritos, es probable que, de haber estado vivo, una posible Freestyle o Music Session hubiese tratado sobre amor, reflexión y o crítica tanto al rap actual como a la sociedad, sumando unos cuantos versos dedicados a su persona. Finalmente, Visa Rap tendría que preparar un beat oscuro pero comercial que reflejara su estilo.